muy buenas cazalobro cazotrofeo que tal está ahí hoy vamos a ver bunny memory de dearly frames vale muchísimas gracias primero y antes que nada por facilitarme un código yo voy a aplicar un platino de media horita aproximadamente vale lo que tenemos que hacer primero es pasarnos números letras e imágenes dos por dos vale es bastante fácil y asequible hacemos así vale 11 rapidito terminamos vale le damos a mi menú le damos de nuevo a play ahora nos iríamos a nos iríamos al letter y nos iríamos luego a imágenes vale y tenemos que pasarnos uno con dos 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 por dos uno con cuatro por cuatro uno con seis por seis uno con ocho con ocho y uno por diez por diez vale y una vez que estemos dentro del juego vale tenemos que ir a memoria y tenemos que comprar todas y cada una de estas imágenes con puntos de emisión vale que ocurre una vez que hagamos todo esto nos va a quedar una zona secreta y vamos a tener que venir aquí detrás y ahí arriba lo que pasa que ahora mismo yo ya tengo cogida tenéis que subir por aquí arriba tenéis que subir por aquí por aquí y aquí y aquí habrá como una cajita la cogéis y os dirá que está habilitada la imagen secreta le damos a memories nos vamos aquí abajo del todo y tendríamos ya la 22 que es la que tendríamos que comprar compraríamos la 22 y tendríamos ya todo hecho el platino aproximadamente de media hora dependiendo un poco de vuestra habilidad de vuestra memoria pero no tiene mayor dificultad y un trofeo más y un trofeo más básicamente que es el de new game verde en un minuto hacer una en menos de dos segundos para hacer una una un emparejamiento vale conseguir un nivel que éste si no sale tiene que va directamente a new game dos por dos y os saldrá vale yo estoy de mala suerte pero puede salir casi a la primera vale no hay ningún tipo de problema no hay dos por dos y veis ahora ya estaría hecho así que habrá ningún tipo de problema esto sería este sería jueguecito van y memory ha salido va a salir para play 5 y bastante bien bastante fácil y bastante asequible en media horita un platino o varios platina porque tiene esta vez tiene varios stack y es bastante interesante así que muchísimas gracias espero que haya gustado si os ha gustado darle a compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós